Vamos a saludarlo ahora a Pancho Marquiaro, quien es el director de promoción turística para hablar un poquito de la ciudad de Córdoba y bueno, qué se puede hacer también en pandemia, a ver si hay algún tipo de evento cultural, si se puede seguir de manera virtual y demás. Los saludamos. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel, te saluda desde Córdoba Noticias. Hola Joel, desde Córdoba Noticias. ¿Cómo te va? Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Así, con ese espíritu que nos estás contando, de verdad que hay que decirlo así, porque estamos de fiesta. Una fiesta austera, eso es cierto, pero bueno, hay que celebrar también los cumpleaños de uno, de las ciudades y demás. Bueno, contanos un poquito, vamos por parte primero, ¿qué ves de esta Córdoba, de aquella cuando nació en 1573? A partir de una rebeldía, eso hay que decirlo, de Jerónimo Luis de Cabrera. ¿Qué quedó en el aire? ¿Te parece que ese carácter rebelde que nació en Córdoba con nuestro fundador, una rebeldía que le costó la vida, no? Hay que decirlo porque le habían dado otras indicaciones y además había alguna internilla ahí con otros referentes de la comunidad española que estaba expandiéndose en Nueva América. Su rebeldía le costó la vida de una forma muy terrible que fue a través del garrote vil, pero algo de ese carácter sevillano, con mucho sentido del humor, bastante rebelde, ha permanecido sosteniblemente en estos casi cuatro siglos y medio de vida de la ciudad. Permanentemente hemos encontrado referentes que han ido amalgamando, amasando esta personalidad que tiene nuestra ciudad, un poco clerical, un poco revolucionaria, tal vez por el componente universitario que entre profesores y alumnos siempre construyó esa tensión que se ha venido sosteniendo, ¿no? Sin dudas. Tensión más como la de los jesuitas, que históricamente tuvieron un componente muy progresista y de cierta tensión con el poder central de la iglesia, ¿no? Era una suerte de aparato paralelo que se preocupaban mucho por los pueblos originarios y que construyeron, bueno, mucha de la identidad de Córdoba a partir de la Universidad Nacional de Córdoba, del Colegio Nacional de Monserrat, que seguramente es uno de los grandes emblemas de la educación en Latinoamérica, en Argentina, y ni hablar que es, no sé si el corazón, pero por lo menos uno de los órganos vitales de nuestra ciudad. Eso se ha ido sosteniendo después con episodios como la reforma universitaria impulsada por Deodoro Roca, dicho sea de paso abogado del UNC, Monserratense, que reconstruyeron las características de la vida, de la enseñanza y de la academia, no solo en Córdoba, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Si vos vas a México, en Guadalajara, decís que sos cordobés y siendo una de las universidades más importantes de habla hispana, te reciben como si fueras uno de los adalides de la libertad universitaria, y no faltan personas que reconocen en mayo del 68 a la reforma universitaria como la mecha de esa bomba que explotó ahí en términos sociales. Y esto ha seguido y seguido al punto que hoy tenemos referentes que representan a Córdoba en el mundo y que siguen subvirtiendo los paradigmas. Camila Sosa Villada, por ejemplo, esta autora y actriz cordobesa que ha militado en los derechos de las personas trans, es tal vez un ejemplo contemporáneo del sostenimiento de la rebeldía de Córdoba. Claro, claro, totalmente. Bueno, más allá de todos estos detalles que nos acabas de resumir en dos minutos de manera impecable, ¿ves en el humor también esta rebeldía, esto de ser contestatario, el no quedarse callado? Sí, sin duda. El humor y el cuarteto, como hibridaciones de lo cordobés, aquí tienen mucho de eso. Lo hablaba el otro día con una amiga, Carla Doviani, que es que había dicho, lo hablaba con Camilo y todos los autores y personas que están pivoteando sobre el humor encuentran en el humor cordobés muchos de nosotros, ¿no? Aparte es un humor que no es tan corrosivo, que no es tan sarcástico, sino que es la ocurrencia, es como si fuera un golpe de ping-pong, ¿no? ¡Tac! De inmediato es muy difícil que pase algo en la calle, un choque, se rompe una cosa, se cae y no hay un cordobés que automáticamente no lo apostille de forma magistral, ¿no? Sí. Somos tuiteros desde hace cuatro siglos, ¿no? En 120, 200 letras te podemos hacer reír y dejar te carplejo, ¿no? Sin duda. Un iglesias seguramente va a encontrar más gêmeas en Córdoba que en ninguna parte del mundo. Definitivamente, estoy de acuerdo. Bueno, ¿sabés quién hace una muy buena descripción? Seguramente lo has escuchado. Luis Landricina, refiriéndose a los cordobeses y esa capacidad de humor y esa capacidad de síntesis, ¿no? Y bueno, alguien que no es de Córdoba, que venga ese elogio ni más ni menos que de él, bueno, por supuesto, vaya el orgullo. Pancho, antes de cerrar la entrevista, quiero preguntarte, bueno, ¿qué se ha podido hacer? Recién estabas mostrando todo lo que fue parte de homenajes en la plazoleta del fundador, pero ¿cuánto los ha limitado la pandemia en cuanto a eventos? Bueno, sabemos que este año tampoco va a estar la tradicional maratón, pero en cuanto a eventos culturales, ¿se pudo hacer algo? Mirá, en materia cultural, por lo que me informa la subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, que encabeza Federico Raca, los museos van a estar abiertos, al igual que los que dependen de la Agencia Córdoba Cultura de la provincia, desde el 9 de julio, con normalidad y con unos protocolos muy importantes para los turistas, y desde el área de promoción, junto con el área de turismo, hemos impulsado un importante conjunto de actividades que tienen que ver con los city tours, en estos colectivos tan típicos, en Córdoba tenemos dos, uno ya me ha confirmado que va a funcionar, que es el antiguo double deck inglés, uniendo las cuatro supermanzanas, que son atributos nuevos de la ciudad, pero que vienen a subrayar aquello que siempre estuvo, que es nuestra belleza y patrimonio arquitectónico. Ya en materia de patrimonio intangible, vamos a poner un asiento muy fuerte en la gastronomía, se van a poder disfrutar una gran cantidad de propuestas gastronómicas, del perfil exclusivamente cordobés, y de la mano de eso vamos a hacer una serie de actividades en vivo, vamos a potenciar como se viene haciendo el Mercado Norte, que es un ámbito donde convive la diversidad latinoamericana con la identidad cordobesa, y por último, para no hacerse muy larga la respuesta, agradeciéndote todo el espacio que le ha dado en la ciudad, vamos también a generarquizar una serie de actividades turísticas que van a tener, en fin, su guía como protagonista por su entorno arquitectónico, por sus puentes, por su naturaleza, y por este carácter de arteria viva que viene recobrando cada vez más importancia, a tal efecto invito a todos tus televidentes a que visiten un blog que se acaba de lanzar sobre el río Suquía, que se llama Somos Ríos, donde un conjunto de referentes, intelectuales, arquitectos, deportistas, están publicando material sobre el río Suquía, esto seguramente le va a entusiasmar a las personas y después se van a sumar a nuestros trekking, a nuestras jornadas de blogging que vamos a impulsar en el río Suquía. Excelente. Bueno, Pancho, simplemente agradecerte, siempre es un placer poder hablar con vos y más en este día particular para la ciudad de Córdoba. Así que te mandamos un abrazo.